Continúa Jason por 50 segundos. Gracias, Presidenta. Yo, la verdad, no sé si vivo en Costa Rica o vivo en otro país, no sé, en Alicia, el País de las Maravillas, o no sé dónde será, pero en Costa Rica, si ustedes van a cualquier lugar de este país, este es el gobierno con más patrullas varadas, este es el gobierno con más precarización a los policías de la fuerza pública entonces yo no entiendo, no entiendo, no me cabe en la cabeza que no ven el día a día de los efectivos y todo lo que está sucediendo en las calles y eso se traduce a que no tienen las condiciones los policías para poder combatir con el crimen que está en las calles todos los días y es mentira, tal vez es que la gente ya ni reporta porque ya tienen miedo y salen de las casas y se quedan adentro de las casas porque le da miedo salir, por eso no hay más asaltos en las calles porque la gente le da miedo. Gracias señora presidenta, compañeros, compañeras, la moción es en apoyo a la fuerza pública de este país, no en venir a decir qué ha hecho el gobierno o qué no, porque ha quedado más en no, es el gobierno que más ha salido en la prensa internacional y que nos ha dejado como un narcoestado, es el gobierno que no ha apoyado desde esta asamblea legislativa los presupuestos ordinarios, donde van los dineros para la fuerza pública de este país y para el OIJ, es el gobierno que más recortes ha tenido en la inversión social de este país, es el gobierno también que en los eurobonos no quería dejar los escáneres puestos, los escáneres los pusimos la oposición, la oposición la puso, así que no vengan a dar lecciones. Y un abrazo para la fuerza pública. Continúa, doña Catherine, por 50 segundos. Ya lo han reiterado los compañeros y las compañeras, tenemos que apoyar a esta fuerza pública, y es que esos índices que mencionan por ahí son siempre viles mentiras. Compañeros y compañeras, por favor, pensemos en la seguridad del país. De 2023 a 2024, asaltos un menos 12.3%, asaltos a vivienda menos 3.8%, hurto menos 10.4%, robo a vivienda menos 22%, robo de ganado menos 38%, tacha de vehículos menos 12.9%, homicidios menos 30 homicidios, a lo que va acumulado del año respecto de 2023. 1.500 policías nuevos tirados a las calles para efectos de defender toda la seguridad de este país, de los cuales 160 policías son agentes nuevos de la Policía de Control de Drogas. Se está reforzando la seguridad en este país, no todo es perfecto, no, pero se está haciendo todo lo posible. Y lo que no vamos a permitir es que se falte al respeto a los cuerpos. Qué fácil es ahora tratar de limpiar la torta. Ahora la tónica es hablar bien. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hablar mal del Ministerio de Seguridad y ahora quitarse los tiros no se vale. Siendo miembro de la Comisión de Seguridad, yo estuve con ustedes en Golfito y ahí nos pudimos dar cuenta cómo se nos expuso que las rutas estaban cambiando de destino gracias al trabajo del Ministerio de Seguridad. No seamos mezquinos, seamos honestos. Este gobierno está trabajando por mejorar la seguridad de este país. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi.